Hola familias, en este video vamos a estar hablando acerca de el préstamo para que construyas tu casa en el terreno que tú quieras. Este es otro tipo de préstamo muy bueno, así que no te vayas a ningún lado. Y recuerda que tienes que darle suscribirte al canal para que te lleguen todos los videos. Y mi objetivo principal es de que ahorres, de que ganes y de que inviertas en el mercado de bienes raíces aquí en los Estados Unidos. Si no me has mandado tu correo electrónico, por favorcito aquí en la descripción del video, mándamelo para que te tenga actualizado de todo lo que está pasando en el mercado de las casas. Así que vámonos rápidamente al tema del día de hoy y vamos a estar hablando acerca de los préstamos, terreno y casa. Estos préstamos no son muy comunes y la mayoría de los realtors no saben cómo funcionan esos terrenos. Así que pon mucha atención porque vas a necesitar ir con tu realtor que te ayude para reunir todo de lo que voy a estar hablando ahorita. Así que en este video vamos a estar hablando acerca de los requisitos. Vamos a estar hablando también acerca de las reglas y vamos a estar hablando acerca del proceso. Y te voy a dar unos tips para que tú estés bien armado en el tiempo de agarrar este tipo de préstamo. Muy bien, entonces comencemos con los requisitos para este tipo de préstamo. Recuerda, este tipo de préstamo en inglés se llama Land and Home Mortgage. En español lo podemos traducir a tierra y casa préstamo. O sea que el banco te presta dinero a ti para que tú vayas a comprar el terreno que tú quieras y construyas la casa. Pero hay unas restricciones en las casas y vamos a estar hablando de eso. Primero vamos a hablar de los requisitos para que tú agarres el préstamo. Para comenzar es muy similar al préstamo convencional y aquí lo voy a poner el préstamo convencional si quieres saber cómo funciona. Necesitas dos años de ingresos para que te den el préstamo. Y estos dos años los puedes probar solamente si eres empleado con la W2 o si trabajas por tu cuenta con la 1099. O sea, estas son las dos formas en las que puedes tú probar los ingresos de los dos años. Tu puntaje de crédito en este tipo de préstamos tiene que estar más alto que lo normal. Por ejemplo, tiene que estar mínimo en 680 y hay unos bancos que estos préstamos no te los dan con menos de 740 puntos. Entonces eso ya va a depender de a dónde vayas. Pero normalmente el banco que yo conozco que lo voy a poner aquí abajito para Texas. Ese pide el 680 puntos. Voy a tratar de poner otro otro banco que opere nacionalmente aquí para que tú puedas obtener este préstamo. Otro de los requisitos de este préstamo es de que tu deuda máxima no debe de exceder el 45%. Si tú no sabes qué es lo que esto significa, ya lo he explicado varias veces en varios videos. Así que te voy a poner otro video aquí si quieres ir a ver qué es lo que significa esto de la deuda. Otro requisito es de que el enganche va a ser del 10% normalmente. Si quieres un enganche más bajo, te lo pueden dar, pero tu puntaje de crédito necesita estar un poquito más arriba. Otra de las características o requisitos de este préstamo es de que es a 15 años, a 20 años o a 30 años. Entonces tú puedes hacer cuentas, normalmente la mayoría de las personas escoge el 30 años y ya la gente decide avanzarle en los pagos más adelante. En este tipo de préstamos no hay cero enganche. Así que si tú andas buscando cero enganche, te voy a poner otro video aquí para que vayas y aprendas cómo encontrar el cero enganche. Y puedas comprar tu casa con el cero enganche, pero para este tipo de préstamos no hay programas de asistencia y no hay programas con el IT. Así que vámonos ahora a las reglas de este tipo de préstamos. Una de las primeras reglas es obviamente de que no se permiten inversiones. Este préstamo está diseñado para que sea tu casa principal. Ahora, después de que haces el cierre, es lo que le digo a mis clientes, el banco no va a mandar un inspector para ver si vives ahí. Entonces ya me entendiste lo que te quiero decir. Pero legalmente pues no se permiten las inversiones. O sea que no puedes tú comprar esta casa, construir esta casa para después venderla. Otra de las reglas de este tipo de préstamos es de que el terreno tiene que ser residencial. No puedes escoger tú terrenos raros o terrenos que no se conforman a las reglas residenciales. Otra de las reglas de este préstamo es de que normalmente la mayoría de estos préstamos solamente te permiten construir casas modulares, casas manufacturadas o mobile homes que sean dobles. O sea, una double wide. La razón por la que solamente te permiten. Y por cierto, te voy a poner aquí otro video con los cuatro tipos de casas más comunes en Estados Unidos para que sepas de lo que estoy hablando. Entonces hay cuatro tipos de casas. Está la casa que se construye en el terreno. Esa casa no es para este préstamo. Este préstamo es solamente para tres tipos de casa. Que viene siendo la casa modular. Es una casa que la construyen en una fábrica y la traen en pedazos. En tres, cuatro, cinco pedazos. Puede ser la casa manufacturada. Que esa la traen en menos pedazos. La construyen en una fábrica y la traen en dos, tres o cuatro pedazos. Y la casa móvil o la trailer que tiene que ser doble wide. Esta también, esta pues la traen en una o dos piezas y la arman ahí en el terreno. Entonces, estas son las tres tipos de casa. Ahora, con este préstamo puedes construir una casa más grande y con más recámaras. Por lo mismo, porque son casas modulares que son más baratas. Las casas manufacturadas o una doble wide. Entonces, con el dinero que hubieras utilizado para construir una casa en el terreno. Una casa bien establecida. Puedes construir una casa más grande con ese mismo dinero. Ahora, otra de las reglas es de que tiene que ser una estructura permanente. O sea, que la casa debe de estar firme con todos los códigos de la ciudad que la clasifican como una casa permanente. Otro de los requisitos es de que tiene que tener una fundación permanente. Las dos fundaciones más comunes de las que se hablan es la fundación de cemento en la que echan una capa gruesa de cemento arriba encima de la casa. En los estados del norte, pues hacen fundaciones con sótano porque tienen que enterrar la plomería seis o nueve pies debajo de la tierra. Entonces, tienen que ser un sótano y esa es una fundación permanente. También, otra de los tipos de fundaciones permanentes es la fundación de postes de cemento. O sea, que hacen unos hoyos en la tierra, ponen unos tubos de cartón, les echan cemento y ya quedan bien amarrados, los anivelan. Y de esa manera, se convierte en una fundación permanente. Otro de los requisitos es de que los préstamos, este tipo de préstamos, tienen límites. O sea, que tienes que construir, por ejemplo, el préstamo que yo conozco aquí en el estado de Texas, tiene un mínimo de 200 mil dólares. O sea, que entre el terreno y la casa, mínimo tienen que ser 200 mil dólares. Pero de eso no hay problema porque las casas, una casa de 200 mil dólares, puedes construir una muy buena casa con 200 mil dólares y no tienes que excederte más de eso. Pero si estás pensando en construir una casa de 100 mil, pues no te van a dar el préstamo. Tienes que llegar al nivel que ellos quieran. Puede ser que ahí en tu estado o ahí en tu ciudad los límites sean menos. A lo mejor son 100 mil, 150 o puede ser que sean más. Pero este préstamo tiene límites. Entonces, ahora vamos a estar hablando acerca del proceso y los tips que te tengo para que tú empieces a construir esta casa. Lo primero que tienes que hacer es consultar con un realtor, un realtor que te ayude con todo el proceso. Este va a ser un proceso largo. Necesitas consultar con alguien para que te dé los contactos que necesitas tener y puedas conectar todas las piezas y tener y construir tu casa exitosamente. Ahora, tu realtor te va a conectar con todas las demás piezas. Por ejemplo, ya que estás aprendiendo acerca de este préstamo, es muy probable que tu realtor no sepa qué es lo que significa este tipo de préstamo. Porque normalmente los realtors no se meten con lo de los préstamos. Ellos solamente quieren la aprobación, enseñan casas, meten en contrato a las personas y ya. Pero ya que tú sabes todas las reglas de este programa, tú le vas a preguntar a él y le vas a decir, oye, ayúdame a conseguir un prestamista que tenga el préstamo Home and Land Mortgage. O sea, que tenga el préstamo de comprar tierra y construir la casa. Y ya de esa manera pones a tu realtor a trabajar y te va a conseguir el préstamo. Va a ser muy difícil que tú lo consigas porque tú no sabes dónde están las compañías de préstamos y no sabes los programas que tienen. Hay literalmente docenas y docenas de compañías, pero no todos tienen este tipo de préstamo. Otro punto del proceso es buscar la constructora. Ya que conseguiste el realtor y el realtor te consiguió al préstamista, pues ahora vas a aplicar por el préstamo, vas a pasar por todo el proceso de la aprobación y va a llegar el momento de que tienes que conseguir la constructora. Recuerda, en este proceso un paso te lleva al otro. El realtor te consiguió el préstamista y el préstamista ya ha hecho varios préstamos de estos. Entonces, él te va a conectar con la compañía de construcción o compañías para que tú vayas a esas compañías y veas todas las opciones de casas que ellos tienen para que puedas escoger tu casa, puedas entregarle la documentación y estés listo para el próximo paso. Ahora, el próximo paso ya se empieza a poner más emocionante, que es buscar el terreno. Aquí arribita te voy a dejar otro video que hice de cómo buscar un terreno. Encontrar un terreno es un poquito más complicado porque los terrenos son difíciles de encontrar. Pero aquí te enseño unos tips de cómo puedes tú encontrar un terreno. Después de eso, de que ya tienes el terreno, pues tienes que meter el terreno en contrato. Esto es lo que va a suceder. Y ponme atención porque a veces se pone un poco confuso. Ya tienes el préstamo. Ya tienes la compañía que te va a construir la casa. Ya encontraste el terreno. Ahora tienes que amarrar el terreno. Ahora, el terreno es muy probablemente de que lo está vendiendo un dueño individual. Puede ser de dueño a dueño, puede ser con un vendedor, etc. Pero lo que tienes que hacer es meter ese terreno en contrato. O sea, tienes que firmar un contrato entre tú y el dueño del terreno para que tú le puedas comprar ese terreno. Ahora, recuerda y dile a tu realtor de que tenga cuidado que las cláusulas del contrato, que el dueño del terreno no se pueda salir del contrato porque te va a echar a perder todo lo demás. Ahora, este tipo de contratos normalmente se tardan aproximadamente de 45 a 60 días para que el banco lo apruebe. Y de la manera que funciona es, tú metes el terreno en contrato y el banco empezará a tramitar el préstamo. Y en 60 días te van a dar el préstamo. Ya vas a ser dueña, dueño del terreno. Y va a empezar la construcción que tiene que durar aproximadamente de 6 a 9 meses. Entonces, amarrar el terreno, ese es otro de los puntos muy importantes, pero muy emocionante porque puedes comprar un rancho si tú quieres. Puedes comprar 10 acres, 20 acres. No hay muchas restricciones siempre y cuando sea un terreno residencial. El próximo paso, pues obviamente, es procesar el préstamo. Durante esos 45 a 60 días que tú estás en contrato en el terreno, el prestamista va a hacer dos cosas muy principales. Van a calificarte a ti como persona, o sea, te van a pedir documentación adicional, papeles actualizados y te van a calificar de una manera más sistemática. Y lo segundo que van a hacer es, van a hacer una investigación para ver si se puede construir la casa en ese terreno. O sea que se va a investigar acerca del agua, de la luz, el constructor va a meter más manos al asunto y van a dar esa aprobación de que sí se puede empezar a construir. Después de 45 a 60 días, que es lo que tarda esta diligencia, se llama. Ya te van a dar el préstamo, tú ya vas a empezar a pagar tus pagos mensuales y la casa te la van a empezar a construir. Después de eso, pues bueno, cerrar el negocio, que ya es más emocionante. Vas a cerrar el negocio y va a empezar el proceso de la construcción. Ahora, el proceso de la construcción es muy similar a construir una casa. Y aquí te voy a dejar el video, que fue el video anterior que hice ayer, acerca de cómo construir una casa nueva. Ve ahí al proceso de construcción y es exactamente igual, excepto de que tu casa, esta casa, va a ser una casa modular, va a ser una casa manufacturada o va a ser una doble wire. Entonces, vea el video para que veas el proceso. Y familias, este es el préstamo. Me encanta este préstamo porque puedes escoger tu terreno. Te tardas un poquito porque no hay muchos terrenos disponibles. Pero, puedes tú encontrar un terreno de un acre, de dos acres, de diez acres, de veinte acres. No hay un límite siempre y cuando el banco apruebe ese terreno. Así que familias, muchas gracias por sintonizarnos en este canal. Recuerden de suscribirse al canal porque les voy a seguir trayendo más contenido. Y nos vemos en el próximo video. Que no se te olvide ver la descripción del video donde te traigo recursos importantísimos para comprar tu casa. Como el curso completo de cómo comprar tu casa, donde te enseño las cosas más importantes que no me permiten enseñar aquí. Pero te enseño lo más importante como cómo negociar con el prestamista para que te bajen el interés y te ayuden con los gastos de cierre. También, de cómo puedes hacer para que tu realtor te regrese dinero en el día del cierre. ¿Qué tal te caerían mil, dos mil o tres mil dólares en el día del cierre? Pues en este curso te enseño todo eso y mucho, mucho más de principio a fin. En la descripción del video también te traigo compañías donde puedes ir a reparación de crédito, aplicar por el préstamo, refinanciar el préstamo y mucho, mucho más. Saludos, vámonos a la descripción del video y nos vemos también en el próximo video. Hasta luego.